Bienvenidos a Cien Comercial, esto es Room To Be Recorded, Pepe Torre al micrófono. Fíjense, hace muchos años, unos 6 o 7 años, dábamos en colaboración, un querido amigo, Juan Carlos González, que está muy activo aquí en LinkedIn, conferencias mano a mano. Y con él aprendí algo que me llamó mucho la atención, porque él contaba un caso donde había una organización que uno de sus colaboradores cometió un error sumamente grande. O sea, estamos hablando de un error de 6 cifras, ¿de acuerdo? Y el comportamiento natural cuando pasa algo de este tipo en la mayoría de las organizaciones es darlo de baja o despedirlo, ¿no? Y en esta organización no sucedió eso, en esta organización lo que pasó fue que le dijeron al colaborador, documenta qué fue lo que pasó. Y hagamos un proceso para evitar que esto suceda de nuevo, ¿sí? ¿No lo despidieron? ¿Se quedaron con él? Porque fíjense, si lo despiden nada más, lo que va a pasar es que se queda abierta la puerta para que se vuelva a cometer el mismo error al mismo costo. Pero ya sumándole las 6 cifras que ya nos costó el anterior, ¿no? Pero hay algo más, y creo que es terrible, terrible así hasta decir basta, que si nosotros no nos damos a la tarea de documentar y de ver en dónde nos estamos equivocando, pues no solamente está la capacidad de volverlo a repetir, sino también se pierde el gran valor de aprender nuevos procesos. Se pierde el gran valor de poder encontrar nuevas maneras de hacer las cosas. Se pierde la oportunidad de encontrar aparte soluciones alternas para otros problemas, ¿sí? Muchas. ¿Por qué? Porque en el siguiente intentar no quiere decir que ya va a salir bien, ¿eh? Puede volver a fallar, puede volver a resultar algo complicado, pero que si no está documentado, pues no lo vamos a poder medir, ¿de acuerdo? A lo mejor dicen, bueno, para la siguiente etapa, pues vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? En la primera no salió ninguna bien, pero a lo mejor sí, si lo hubieran documentado. Pero si en la segunda y se nos salió 1, 2, 4 y 5 bien, pues nos falta trabajar en el 3 y en el 6, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde tenemos que enfocar todas nuestras energías y toda nuestra potencia para resolverlo? Entonces, cada vez que nosotros nos damos a la tarea de documentar, lo que va a hacer es que vamos a empezar a crear un almanaque, una memoria, y vamos a estar evitando el repetir el mismo error, que eso sí sería terrible, como les decía, ¿no? Entonces, documenten, permitan en su organización que haya esta libertad para que la gente se equivoque, y háganlo de manera controlada. Por eso los programas de entrenamiento interno son súper importantes, y vayamos aprendiendo, y después vayamos enseñando, y después vayamos aceptando qué es eso que se tiene que innovar, o qué es eso que se puede innovar, para que las cosas cada vez nos salgan mucho mejor. Gracias por escucharme. Esto fue Room to Be Recorder, aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!